Me quimula, me quimula con el celular Ni siquiera disimula, ella quiere jugar Yo la llevo hasta la luna y le enseño a volar Pesó el camino haciendo escaleras real Y ahora estoy aquí, me llevo como en ti Buscamos en ciudad, buscamos el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Nada podrá ser igual, mil años pueden alcanzar Con la mano siempre es candela de paz Para que pueda ser igual Ya que te dejé escapar No te voy a volar No hay camino en tierra real No sé, no puedo hacer las cartas que escribí Nunca las sentí, no querrán saber de mí No puedo entender lo tonta que fui Es cuestión de tiempo y fe Mil años con los dos mil Son suficientes para Estoy aquí, muriéndome, ahogándome Tres fotos y padernos en recortes y recuerdos que Sorenlo, te siento No como corriendo a los reyes Rekos y raros, estamos flame Viniendo de los lados el game Estamos haciendo las del hurting money Making money, money, make it rain Estoy aquí, muriéndote Ahogándome Repotos y valenos, en recόσas y recuerdo que Estoy en lo que siento Cambiándome, rompí con la cara mía Esta noche fue el viaje Que estoy aquí, piriéndote, ahogándome De fotos y cuadernos entre costos y recuerdos que estoy enloqueciéndome Y cambiando mi tiempo para carambiar Y cambiando mi tiempo para carambiar